...que va a ser la presentación correspondiente de la primera entrevista después del reportaje. Claro, el primer reportaje, esta es una entrevista porque el entrevistado está en nuestros estudios, estamos hablando del doctor Sergio Godoy Guerrieri, ya lo presentamos anteriormente, decimos que es peronista y también es hincha de boca para que él sienta la satisfacción emocional de estar con nosotros, porque a mí el tema de decir hincha de boca me dio que me repercute internamente. Y decir hincha de boca acá en Banfield, después fue el partido, es como un poco fuerte, hay que venir acá muchachos, hay que ser guapo, pero estamos acá, firme, por una estatua y ya agradecerle. Aparte de la presentación previa también Sergio es SOS, el presidente de la Fundación del Plata, la Fundación del Plata que fue donde nació en su momento Compromiso K, aquel espacio de construcción de regambre profundamente nacional y popular, orientada hacia la primera etapa del gobierno de Néstor Carlos Kirchner, y además es un hombre que tiene la posibilidad de interactuar a nivel global. Y comenzamos el programa hablando de la crisis que se está produciendo centralmente en Estados Unidos, con la caída del Silicon Bailey, con el otro banco, y la repercusión que esto genera en nosotros, como un país periférico con respecto a los intereses de la deuda, con respecto a todo lo que genera en materia de un mundo totalmente interconectado, y que nos tiene en una instancia de condicionamiento por una deuda contraída por el gobierno anterior, que fue una deuda absolutamente sometedora a las posibilidades de liberarse. Creo que eso fue lo del tema de la deuda, es el detonante que hoy estamos como estamos, digo, los ingleses todavía lo hicieron de someter a los pueblos, los sajones vamos a hablar, los sajones, desde que se hicieron dueños de la moneda, fue una de las herramientas que tienen ellos para someter a los pueblos. Yo creo que Argentina siempre, desde 1820, allá cuando Rivadavia entregó la banda oriental, estamos llenos de cipayos, estamos llenos de cipayos, desde el primer cipayo, como yo digo, el primer cipayo reconocido en la historia argentina, y blanqueado, es la familia Martínez Dios, ¿cierto? El primero que con Benefor fundan la sociedad rural. No, 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 fue cuando los ingleses invadieron, el primer cargo que le dieron a un nacional fue a Martínez Dios, jefe de la aduana, que era lo más importante que había. O sea, ellos ya son cipayos de cuna, estamos hablando de cuna. Entonces, pero creo que hoy el cipayismo, que es un tema, como diría Jauretchi, para estudiarlo profundamente, hoy está repercutiendo en familias y personajes que nunca antes había trascendido. Entonces, bueno, yo creo que también los cipayos tienen que darse cuenta que no es el mundo que ellos quieren lo que está viniendo, porque el mundo ha cambiado. Yo en abril del 2020 escribí, yo tengo un blog que escribía bastante seguido, ahora por falta de tiempo no estoy, y yo decía que los cambios profundos que se venían, uno iba a hacer el tema económico, que el mundo iba a cambiar, tiene que cambiar. Es así que el primer cambio que se nota, y que la gente, y los analistas nuestros, digo nuestros occidentales, lo ven así muy por arriba, es el primero de abril, tienen que buscarlo, el primero de abril del 2019, cuando China hace el cambio para los 15 grandes, los rochis, estamos hablando de los 15 grandes, donde las 15 familias que manejan la plata, la verdad, hace el cambio de una ley donde por primera vez el Estado chino tiene el 49% y ellos tienen el 51%. ¿Pero por qué pasó esto? Porque China, la economía china, hoy tiene 300 millones de chinos con más de 300 millones de dólares. O sea, pasa a ser 65 veces más grande que la economía norteamericana, porque ellos son 350, 300 y pico de millones, pero el 1% es el que tiene el 90% de la economía norteamericana. O sea, está mejor redistribuida y el mundo está cambiando, y no se dan cuenta, esto es lo que pasó con estos bancos, es el inicio, hoy fue, por ejemplo, el Credit Suisse, tuvo que salir a 50.000 millones de dólares, el Estado suizo puso la plata. Muchachos, los que vamos por la tercera vía, los que decíamos somos, ganamos, ganamos. Y Néstor siempre decía esto, que fue emblemático haberle prestado a la Chevrolet los 600 millones de pesos cuando fue para hacer un modelo, creo que era el Zenit, creo que fue uno, no, uno de los... El Agile. El Agile, el Agile. Después del 2008, él dijo eso, y era verdad. El comunismo había caído allá con el muro de Berlín, y cuando Estados Unidos sale a subsidiar y a bancar a los grandes monopolios autopartistas y todo lo demás, fue emblemático porque el liberalismo se cayó. O sea, es inexorable que el Estado tenga que estar atrás del ciudadano. Esto es así. Pasa, si vos lo ves con los iPhones, el desarrollo lo hizo... Ya hay un video que está demostrado ahí, que la pantalla lo ha hecho un instituto con fondos norteamericanos, del Estado norteamericano, el ejército ha hecho otra cosa, y todos después disfrutan de un iPhone. Pero esto es lógico, el Estado tiene que invertir para que el ciudadano que tenga la posibilidad de tener una empresa y crecer a través de eso, tiene que hacerlo como acá. ¿Arsat por qué es tan importante? Porque atrás de Arsat puede haber desarrolladores, puede haber gente que quiere el broadcasting, una cosa de loco, puede ser... Bueno, eso nadie se da cuenta y nadie entiende que nosotros somos uno de los mejores países del mundo. Uno de los mejores países del mundo. En potencialidad. No, somos uno de los países del mundo, no nos dejan. El problema es cuando no te dejan. Digo, una cosa es cuando... Una cosa es la potencialidad. Ahí hay una discusión, ¿no? Cuando vos decís la potencialidad, yo no creo en la potencialidad. Una es cuando no te dejan y otra es, en un momento determinado vos tenés que tomar el atrevimiento de atrever, te valga la redundancia. Si no te dejan, avanzá un poquito en la autonomía. Pero, bueno, eso son decisiones políticas. Yo le digo que el argentino, todo te dice, el argentino se va y triunfa, y triunfa porque le dan las condiciones. O tiene... Ojo, no es por meritocracia, esto no existe. No, yo no creo en la meritocracia, ¿sí? Creo en el esfuerzo, en el trabajo, en que vos tenés que ser más dedicado, menos dedicado. Eso te va a influir. Lo que pasa es que, esto es muy claro, hay que... Lo que decía Mayra, es lo que dice mi papá. Mi papá vino de... De Luca González venían a patas, con los pies descalzos. Llegó acá a una fundación de Baperón, le puso los pies, le dio los útiles y todo. Fue el gerente más joven de Filestore para Latinoamérica. O sea, si vos no haces que esto sea un círculo virtuoso... Sí, si la economía se divide en dos conceptos, vicioso y virtuoso. Acá tenemos una cosa. Yo soy de la zona de Monte Grande, o sea, Canin lo tengo muy cerca. Los nuevos ricos, te hablan de la nueva economía que yo, y no tengo uno que no tenga domicilio. Vamos, señores, vamos a Canin el día de votación a la puerta de los country. Sale muy poca gente. Porque hay mucha gente que vive ahí, que tiene domicilio incorriente para pagar más baratas las patentes. Entonces, cuando vos ves y te hablan el liberalismo, pues no le hicieron, no le hicieron, pero... Ah, Nesbí, Ricardo David, no le hicieron nada. Hablan porque... Son repetidores de slogans. Son repetidores, claro, de slogans. Tiene una superficialidad que lo... ¿Qué estudiaste? No lo dejé. No lo hice. ¿Qué leíste? No, nada. Pero son opinólogos. Pero opinólogos de lo que dice TN... Son repetidoras, ¿no? Loritos. Yo le digo lor... Son repetidoras, sí. Los logritos. Yo digo, escuchame una cosa. ¿Para qué llamás? Porque yo tengo en Estados Unidos tanto. Y mirá qué lindo Miami. Porque si uno va a Estados Unidos, es lindo, hay lugares que son muy lindos. Y yo no lo veo mal. Porque a mí me dicen, pero vos fuiste a estudiar a Estados Unidos. Sí, claro. Movilidad social ascendente, le llamamos nosotros. O sea, si yo quiero ver... Yo tengo que saber lo que piensa el otro para poder actuar en consecuencia. Y esto no está mal. Y no está mal que a los chicos de acá los traten de becarlo en otras universidades afuera y que traigan el conocimiento. Porque en definitiva, yo no estoy en otro lugar que no sea acá en la Argentina. Y trabajo para la Argentina. Y cuando me voy y a vos te contas, fui el director del Fondo Japonés para la Argentina hasta el 31 de diciembre del año pasado. Y lo único que traje es fondo para la Argentina. Trabajé para la Argentina. Cosa que muchos funcionarios y mucha gente profesional no lo hace. Yo lo hice. Entonces, a mí no me tienen que andar explicando cómo llegar a Washington y qué timbre tengo que tocar para que traiga el fondo para acá. Pero si yo voy a Washington, toco el timbre, traigo para acá, o me voy a Nairobi, en Kenia, o voy a Panamá. Digo, por cambio climático, el que no sabe, la ONU tiene la base en Nairobi y no la tiene en Nueva York. Vas y traes para el fondo climático, traes plata. Vas a verlo a un ministro, le tocaste 20 veces timbre, 50 veces timbre, 70 veces timbre y nunca está. Entonces, ¿qué pasa? Uno se cansa. Y no hay plata. Y claro que no hay plata. Si cuando te llevan la plata tampoco la... O sea, tendríamos para discutir un montón. Yo creo que a la gente del programa, a la oyente, le interesarán más otras cosas porque la verdad no tenemos ganas de estar en un programa criticando y criticando. No, no, yo creo que... No, pero son planteos en realidad de Concepción, ¿no? La política argentina debe entender que estamos cambiando, que hay otro mundo, que Estados Unidos no es el ombligo del mundo y no puede ser el gendarme del mundo. Se está dando cuenta hoy Europa tarde, pero se está dando cuenta y tenemos... Igual el mundo cruje alrededor de una política... Tenemos una posición muy importante nosotros con el BRICSA, que lo tenemos que salir a... Tenemos una condición... El BRICS es Brasil... Brasil y ahora Argentina. Para informar a los oyentes, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica y Argentina. Y ahora Argentina. La moneda común con Brasil es muy importante. Y lo que es más importante de todo, que por eso están tan desesperados los norteamericanos y nos mandan a las generalas, a los embajadores... A mí, por ejemplo, muchachos, yo le digo la verdad, yo nunca vi un embajador tan activo como el que tenemos de Estados Unidos en este momento que va a visitar a los intendentes. De hecho, acá en Loma, el jefe de gabinete hizo una reunión con todos los intendentes... Sí, sí, el embajador lo acompaña a uno. El embajador. O sea, a mí no me interesa que mi intendente conozca al embajador, sino qué le van a dar. Yo le digo la verdad, muchachos, tenemos otras cosas. ¿Por qué no van a ver el embajador de Chile, Bolivia, Paraguay? Que son los nuestros que articulamos acá en la zona. Pero si las empresas norteamericanas no es que los traen... Hay que ir pensando y ir viendo cuáles son las intenciones, nada más. Entonces, bueno, en eso lo que tenemos que ser muy claro y muy sincero, tenemos que tener un proyecto país, cosa que hoy no lo tenemos, primero, desde nuestro movimiento nacional, yo creo que no tenemos que salir a pensar un proyecto país cuando lo tenemos todo escrito. Nosotros tenemos, gracias a Dios, una doctrina. Si pensamos nosotros en la banca, ahí queremos una banca nacional. Si hablamos de petróleo, queremos un petróleo. Si hablamos de salud, tenemos todos los parámetros. Ahora, ¿por qué votan todos en contra o hacen lo que quieren los nuestros? No sabemos. Pero, ¿qué pasa? Tenemos muchos infiltrados, últimamente muchísimos infiltrados. No generamos los anticuerpos porque no hay elecciones internas propias, reales. No tenemos 5, 6 o 10 puntos de coincidencia. Menos lo vamos a tener con la oposición y estamos así como estamos. ¿Pero vos no creés que eso es que están cuidando la quinta? No, seguro. Eso es cuidar la quinta. Mirá. Omar. Omar. Cuando vos ves que se rascan nada más para adentro, te da mucha bronca. Y tenemos muchos funcionarios muy cómodos, el culo caliente en la silla. Y no son funcionarios... Yo lo que no quiero es funcionarios, yo quiero servidores públicos. Porque hay una gran diferencia. Porque esto es el funcionario. No, yo no soy un servidor público. Yo fui a los 27 años presidente del consejo escolar. Fui de Esteban Chiverría. Fui a Don Noren. Y lo tuve que hacer a Don Noren. Y yo, si vos te fijás, mi CUIL, mi CUIT, que en ese momento era CUIL, ahora es CUIT. Hace muchos años que es CUIT. Desde el año 92 que yo sigo con... Tuve actividad textil y lo vas a ver, actividad textil y jurídica, las dos. Pero nosotros sabemos lo que es pagar sueldo, lo que es correr por los cheques, lo que es correr porque no te entregan tele y te están pidiendo la ropa. Y nuestros funcionarios salieron, entraron a un lugar, que tampoco podemos decir que es una unidad básica o no. Y de ahí lo pusieron en cargo que ni saben. Vení un día caminando con Gabriel Sori, un compañero al mirante de Brom. Yo soy piloto. Armé tres empresas de aviación. He hecho de todo. Y una especialización en transporte, que todos los abogados que nos recibimos acá en Lomas tenemos dos especializaciones, que una es de seguro y otra es de navegación, se llama. Adelante iba un chico, veintipico de años, y decía, me pusieron de director de aerolínea y nunca jamás me subí a un avión. Pero no es la culpa del chancho, ¿no? Por eso, la culpa es quien le da de comer. No es la culpa del chancho, ¿es verdad? Entonces, ¿qué pasa? Yo siempre digo, hubo una etapa muy linda en la Argentina, donde estábamos los que sabíamos. Y hay otra etapa que van, yo, van a aprender. Yo siempre digo, vos cuando estás en la gestión, ¿por qué querés entrar a la gestión pública o ser servidor público? Porque tenés para darle a la Argentina. Yo he escribido libros de políticas locales, tengo miles de cosas para darle a la Argentina y brindarle la experiencia de vida que uno tiene. Estuve, fui tesorero de la Confederación General de la Industria. Fui suplente de Fundación Exportar. Estuve en todo, no sé, cientos de cargos, todos a donar en trabajando para... Mis hijos estuvieron en la Cámara de Comercio. Mis hijos estuvo en la cooperativa, después fue el Banco Cooperativo de Caseros. Y estuvo en el otro, el de Monte Grande, que después fue el CREICOP. O sea, siempre hicimos, mi abuelo Emilio Guerrieri, te lo puedo decir Hugo Toledo, cualquiera, era los de Lavallol, el Club Juventud Unida y el Club Defensores de Alto Verde. Mi abuelo, mi abuelo trajo a Palito Ortega, me siguen saludando porque Lavallol trajo a Palito Ortega. Mi otro abuelo, Sixto Godoy, fue uno de los fundadores de Carlos Pegasini. Siempre tuvimos la actividad para servir y para brindar y trabajar en comunidad. Lo que pasa es que ahora van a aprender. No es que van a brindar lo que saben. Lo que pasa es que justamente lo que vos estás mencionando cuando es el recorrido, digo, que tiene que ver con el vínculo familiar, digo, hay una aportación de concepciones, de cultura, de formación, de formación que se da inclusive dentro del ámbito del hogar, ¿no? Digo, y no puede ser un ámbito de ensayo la gestión pública. No, no puede ser. Además, justamente muchísimo menos surgido desde el peronismo. Creo que también estamos en una etapa en la que justamente una de las preguntas que yo le hacía a Mayra Arena era, estamos en una etapa en la que interpretamos que hay una chatura dirigencial donde los dirigentes no se ponen a la cabeza del proyecto del pueblo, donde los superegos nos limitan la posibilidad de una articulación en una mesa política de debate, una mesa política real, no una mesa política que sea la representación de todos los sectores y para la realización de una foto, sino una mesa política real donde el espacio que intenta representar los intereses del pueblo, que es la independencia económica, la soberanía política y la justicia social, tenga un ámbito de discusión y conforme a una mesa, si querés, hasta de conducción, para poder generar en nosotros una matriz de clase dirigencial a la altura de la historia y de lo que nos demanda el ahora. Que en el momento de ocupar determinado lugar se haga con absoluta responsabilidad y sabiendo que cuando uno está ocupando un lugar, está ocupando un lugar de la gestión pública para el beneficio del ciudadano, el ciudadano que sale a trabajar y el ciudadano que tiene que llevar a los chicos al colegio, el ciudadano que tiene que tener un hospital público donde poder atenderse, el ciudadano que tiene que estar resguardado en su integridad física, todo ese tipo de discusiones que quedan a veces atrapadas por las chicanas cruzadas, que habla de mucho chiquitaje. Y por el otro lado, enfrente tenemos al enemigo del pueblo que nos propone con latiguillos y con eslogan y con caracterizaciones después de un proceso claramente de extorsión comunicacional que tuvieron con la macromedia, nos propone soluciones supuestamente fáciles e inmediatas. Y que sabemos que van en contra del interés del pueblo. Digo, este impresentable de mi ley hablando de la libertad de la aportación de armas, de la venta de órganos, hasta cualquier barbaridad que pueda decir porque el mercado lo demanda, él se lo provee al mercado, en detrimento de la existencia de un Estado regulador, que no deja de ser nada más que el arbitrador de una ciudadanía donde existe un contrato social un poquito más o menos armónico, donde el ascenso social, que planteaba Mayra Arena también, digo que el pobre pasa a ser trabajador y que el trabajador pase a ser... Bueno, ahí tenemos un grave concepto, pero ahí el problema es nuestro, no es de ellos. Ellos son profesionales. Yo quiero que entiendan esto. Yo fui a estudiar en el año 2001 a Fayol, en la Universidad de la Florida, por una beca del PJ. Yo gané una beca del PJ. Fui allá, fuimos a estudiar, analista político internacional, era la carrera, y hacías unos cursos, seminarios, un conjunto de varias cosas. Y una de las cosas que a mí me llamó muchísimo la atención era que era claro, era el grupo de los Durán Barba, de Elgar Restra, de los grandes pensadores de la mercadotecnia. De la mercadotecnia. Entonces nos cuentan a nosotros la historia. Se juntaron ellos en el año 85, el año 85 el mundo cambió y fue una bisagra. La mercadotecnia, cuando se pelea Pepsi con Coca-Cola, por Tavo, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de la otra? Que cambiaron los colores, la fórmula, uno cambió la fórmula. Una pelea que el mundo que estaba en ese segmento ganó millones, porque cambiaban carteles, ponían cosas, pero era cambiar carteles a todo el mundo. O sea, Pepsi y Coca se peleaban por quedarse con los carteles del mundo. O sea, que los que vivían de los carteles una fortuna. Una fortuna era. Bueno, les costó tanta plata que aprendieron. Ellos me lo contaban a mí, los docentes, aprendieron muchísimo. Entonces, dijeron, se juntaron diez, dice, pero ¿cómo si nosotros podemos hacer que una mujer que hace caldo hace 100 años de la misma manera hoy tengamos que ponerle un caldito y decirle que eso es una sopa de verdura? Bueno, si logramos eso, ¿cómo lo vamos a lograr el voto? Es así que juntan los diez empresarios más ricos y más importantes del mundo, entre ellos está Coca-Cola, obviamente, y le dicen, no pongan más gerente. Nosotros le vamos a dar que ustedes pongan el hombre. El presidente de la nación tiene que ser usted, no tiene que ser alguien que ustedes apoyen. Tienen que ponerlo ustedes. Y es así que le pidió un nombre y un país y le dio un nombre y un país. Fue México y se llama Vicente Fox, presidente de Coca-Cola y lo hizo presidente de la nación. O sea, no nos equivoquemos, ellos son muy, muy, pero muy inteligentes. Hoy estamos, perdón, hoy estamos hablando con Fernando de Grosso, de... Esquiareti. Esquiareti. El que está acá en la nube, ¿cómo es? Grindetti. Grindetti. Todos salidos de Socma. Todos salidos de Socma. Todos profesionales y entienden a dónde van. Todos salidos de Socma. Sí, Grindetti que tiene Macri. En Panamá Paper tiene una causa. Yo los voy a cortar. La familia Macri. Los voy a cortar dos segundos con una cosa muy importante porque hace al programa. saludos de Sonia desde Mar del Sur. Felicitaciones por el programa. Excelente exposición la de Mayra Arena. Y felicitaciones doctor Sergio Godoy. Muy claro y directo su mensaje. también desde... Me mandó un mensajito recién el querido compañero y secretario de Sofeca, San Miguel, Alfredo Bruno que nos está escuchando porque está viajando y también tenemos saludos del griego Jorge Cordis que es un querido compañero de Avellaneda que nos saluda en el día de hoy y desde Caterina Adriana de Wilde también. Felicitaciones compañeros. Excelente el programa que están llevando adelante. Nada más quería decirles esto porque... Aquí te saluda Nancy Godoy, primo. Ay, mandale un beso grande a Nancy. Bueno, yo lo que lo que digo es que en coincidencia con ARENA no podemos... Nosotros, yo digo, los que venimos del mismo sector popular, nacional, que venimos de abajo, sabemos lo que... Sabemos, en dos palabras nos encontramos en el pensamiento fácilmente y ella dice una cosa que yo me cansé de repetirlo. Nosotros tenemos muchas estadísticas pero el que ha hecho derecho penal sabe que el 86% de los presos de la provincia de Buenos Aires no termina en la primaria. Que después hay un porcentaje muy chico que no terminó en la secundaria y hay un ínfimo porcentaje que es universitario. Ahí lo tenés más claro, échale agua. Pasa por ahí la cosa. Pasa por la redistribución pero también pasa por sentirse parte. sin ningún Baumann hablaba en la búsqueda de la política hablaba de la pertenencia. Hoy te están haciendo que sea gracias a Dios y gracias a los argentinos después de 36 años ganamos un mundial porque nos llevó a volver a ponernos la celeste y blanca. No nos dejan poner los colores propios. A los pibes le ponían las banderas inglesas que se las pongan en la remera. Yo odié toda mi vida porque primero creo que las Malvinas tienen que estar más que nunca vigentes y eso a los chicos a mis hijos y creo que a mis nietos les voy a seguir recalcando que las Malvinas son argentinos. Estos tipos no se les cae la cara cuando la Bullrich te decía la Malvinas hay que entregarla y Macri te dice la Malvinas es un gasto. No, muchachos porque es como decía Milay también un gasto para él era un gasto puede vender un órgano si no tiene ¿sabés cómo se llamaba? En 1833 cuando llegaron los ingleses y tomaron las Malvinas había un barco nuestro había un capitán que entregó la Malvina sin un tiro y se rajó a Buenos Aires ¿sabés cómo se llamaba? Federico Pinedo Pinedo estimado estimado amigo te agradecemos absolutamente tu presencia en el programa porque bueno mirá lo que es el tiempo 34 grados tirano es como Macri tirano es el tiempo como la derecha así que te pido una reflexión la última reflexión somos un gran país tenemos todo por delante en los próximos 16 meses 18 meses Argentina va a cambiar la matriz productiva de ser agro primario a ser un país energético entiendan todos los jóvenes que tienen que estudiar todo lo que puedan sobre el tema energético y sobre todo el tema ambiental y sustentable no baje la guardia siempre nos van a querer coptar desde afuera y somos los mejores y creamos los mejores porque realmente así es lo que pasa que acá hay que como decía Churchill hay el enemigo a nosotros nos vinieron a desanimar a desalentar que somos los peores no se coman eso somos buena gente y por sobre todo todas las cosas somos un crisol de raza donde tenemos paraguayos tenemos alemanes tenemos noruegos tenemos tanos tenemos judíos tenemos todo pero todo eso somos argentinos muchas gracias por el espacio y gracias a ustedes gracias Sergio bueno y así pasó por este programa número 56 el doctor Sergio Godoy compañero e hincha de bosca bueno problema tenemos todo chico